¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lavadero. Nos sacamos los trapitos al sol, sí señor. Y hoy estamos en un viernes más de viernes casual, viernes libre, viernes al azar, viernes de todo y nada. Donde pues ya saben que hablamos de temas pues más o menos de actualidad y temas que exclusivamente y solamente a nosotros nos interesan. Pero que en el proceso esperamos que también a ustedes les interese y para que tengan de qué platicar, pues el domingo familiar. El domingo familiar. Ya pasó el domingo de Semana Santa para ustedes. Ya se pasaron sus vacaciones. Si todavía están en primaria y secundaria, que si no están escuchando a esa edad, pues no lo hagan. No, prepa también. Ah, no, prepa no. No, prepa ya solo tiene una semana. ¿Tampoco las particulares? No, las particulares no. Pero las públicas sí tenían una o dos. Una. Una. Bueno, sí, muy triste. Se extrañan esas dos semanitas de vacaciones. Pero pues bueno, ya ahí se acabó Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Tú qué hiciste? Yo qué hice. Me fui a Morelia. Estuvo interesante. Estuvo padre. Estuvo divertido. Lo destacable fue ver un Morelos robótico. ¿Un Morelos? ¿Te acuerdas? Bueno, contexto para los que no estén aquí en Toluca. Antes había algo que se llamaba Mumsy. Había un Albert Einstein robótico. ¿Te acuerdas de ese? ¿El que te contestaba? ¿El que te decía cosas? Ajá, el que te decía cosas. El mecatrónico. Algo así, pero con José María Morelos y Pavón. Y está bueno. Pero estuvo bien. Sí estuvo divertido porque ya se cuenta que empieza sentado así y se para. Es como de ah, se paró. Y ya empieza a mover y habla sobre los que es el cierre de naciones. Y es interesante. Pero ¿sabes qué fue lo más chistoso? ¿Qué? Que acaba como si fuera algo muy americano. Baja el telón y se pone el himno nacional. Y me empecé a reír, ¿no? Porque se me hizo muy americano, muy gringo. Y me dicen, ¿por qué te ríes? Respeta, hijo. Es que me dio risa. Es tu himno. No hay culpa. Es que me dio risa. Porque pues el himno ni siquiera existía cuando estaba con José María. Entonces, se me hizo chistoso. ¿Tú qué hiciste? Yo, nada. Chambear. Chambear. Yo trabajé de mi Semana Santa. Yo solo tengo una semana porque voy a la universidad y en mi trabajo nada más te dan, nos dieron jueves y viernes de la primera Semana Santa. De la segunda ya no. De la primera semana. Ya la siguiente ya no. Pero pues nada. No hice nada. Estuve relajado, tranquilo. Fue mi aniversario con mi novia. Entonces fuimos a comer. Hicimos intercambio de regalos. Me regalaron una sudadera. Intercambio, ¿no? Bueno, sí es intercambio, pero... ¿Enterés en intercambio? Sí, enterés. Sí, enterés. Sí, enterés. Sí, en intercambio. Y ya, estuvo bien. Estuvo bien. Fuera de eso, nos íbamos a reunir. Aprovecho este espacio para exclusivamente mandar al demonio, a Chucho. Sí, no puso. Parece ser sumamente católico en estos días. Y a Monse también que no sé qué tenía que hacer. De seguro estaba de viaje. Esto significa que Mariano no va a tener su disco. Si no sale el contexto, hace ya casi cuatro meses hicimos un intercambio de navideño de discos. Quiero que vean mi cara. De discos. Y en ese intercambio, pues, nos intercambió los discos. Y a Monse, una amiga nuestra, le iba a dar a Mariano su disco. Así es. Y no fue porque chocó. Así es. Muy lamentable. Y pues no llegó. Entonces Mariano no tiene disco. Yo sí tuve disco. Todos tuvimos discos menos yo. Y ella también. Y ella también se quedó sin disco. No fue. Pero pues ya. Y desde entonces se ha estado posponiendo esta reunión que todo parece indicar que no va a suceder. Si todo se ve bien, no va a pasar. O sí. No sé. ¿Quién sabe? Pero así es. Entonces estuve relajado. Y todo bien. Todo tranquilo. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Regresamos ahora sí a los random randoms. Que las semanas pasadas no había habido mucha noticia. Por eso hicimos dos fear lists ahí que fue lo que pudieron ver. Pero ahora sí volvemos a hablar de temas de cultura pop. Ya saben que siempre hablamos de películas, de series, de cosas que pasan en nuestro país. De polémicas, de bases de música. Entonces pues sí. Vamos a hablarles un poquito de eso. Así es. Ya saben que esto lo inauguramos con imagen random que Mariano saca de las profundidades del internet. Así que vamos a la primera que es esta de aquí. Un cirujano, un cirujano plástico. Un cirujano de alegría. Es un cirujano plástico. Así es. Entre eso. No sabía que hay alegos de doctores. Hay alegos de todo. Claro, están los falsos que te encuentras en el tianguis. Y es que dices, claramente no hay un set de Dragon Ball. Pero ahí están. Sí, son buenos. Luego la calidad es buena. No, sí, la calidad es buena. De hecho, tenemos aquí un... El Bane es sumamente falso, sí. De hecho... De hecho, en algún lugar de este estudio hay un Lego chiquito de AMLO. Ah, sí. Hay un Lego de AMLO. Está bien hecho. También está el Gribus, también es falso. El Dark Mode, también es falso. Entonces, sí. Y se consiguen en lugares bien accesibles. O sea, en la Plaza de la Tecnología o hasta en un tianguis. En la Frikiplaza de tu estado. Porque creo que todos los estados tienen Frikiplaza. Tienen plaza de la tecnología y una zona dedicada. Es más grande, depende del estado. Probablemente menos Colima. Pero el resto de los estados, sí. Probablemente en tu estado sí haya. No sé cuál es la más grande. Supongo que es la de la Ciudad de México. Pero aquí también tenemos la nuestra. No, sí, en la Ciudad de México son pisos. Aquí tenemos la nuestra también. Solo es de... Una zonita. Una zona de un piso. Dos pisos. Entonces... No, el segundo piso ya no lo abarca a la Plaza de la Frikiplaza. Solo es arriba. No, no, no. Pero la Plaza de la Tecnología. Ah, la Plaza de la Tecnología. Es que es una plaza enorme la de aquí. Y aparte también hay... Plaza de la Mujer. Plaza de la Tecnología y Frikiplaza. Es que es bien raro. Y gimnasio. Es bien raro. Puedes ir a comerte un ramen. Puedes ir a ponerte mamado. Puedes ir a ponerte pestañas. Comprar tu vestido de boda. O un juguetes. Comprar funkos. También. Jugar cartas. Jugar a... Catán. Jugar a Catán. Ahí es donde está nuestro amigo Matrix. Ahí está donde está para que lo vayan a visitar. Es un lugar muy random. Comics. Hay de todo ahí. Te puedes encontrar cosas bien extrañas. Es un lugar... De hecho, tiene su iceberg. No sé si lo sabe. El iceberg de la Frikiplaza. Tiene el iceberg de la Frikiplaza. Tremendo. Pero bueno. Vamos al primer tema. Nosotros vamos a empezar con Piratas del Caribe. Porque todo parece indicar que ya está listo. Y ya va a ocurrir la... Que en teoría sería la sexta película de esta saga. Es ahí ya. Sí, es cierto. De hacer la sexta. Pero la sexta va a ser un reboot. ¿Qué es un reboot? Un reboot es el reinicio de una saga. Por así decirlo. Obviamente, en algún... La esencia es que se respeta la historia. Pero cambia algunas características pequeñas. Y obviamente cambia de protagonistas. O en este caso de actores. Ok. Pero la noticia va que el productor de la icónica serie de películas. Jerry Brokethammer. Anunció en una entrevista con ComicBook.com. Que Disney ya autorizó el reboot de Piratas del Caribe. Que no autoriza Disney también. Sí, eso es cierto. Y aunque es un proyecto prometedor. No sucederá en el mismo universo que conocíamos. En cambio, tanto los personajes como la trama se empezarán de cero. Al final de la entrevista. Implícitamente dio la triste noticia de que Johnny Deeb no formará parte de este nuevo universo. Ok. En sus palabras dijo, vamos a reiniciar Piratas y será más fácil de armar porque no esperamos a ciertos actores. Porque pues ahorita... A todos, pues realmente a quien pueden rescatar. A... Deales a David Jones. Y ya. Ni siquiera sé quién es el actor de casa de David Jones. Pero probablemente sí. Todo parece indicar que estará protagonizada por un personaje femenino. Que probablemente corra por cuenta de Margot Robbie. Porque es la máquina de dinero actual. Exactamente. Aunque no es seguro. Sin embargo, también hay fuertes rumores sobre a Joe Evibiri. A Joe Evibiri. Ah, es la que sale en The Verber. Si no lo ubican, es la que sea Sidney. Así es. Entonces ella podría sustituir a Jack Sparrow, por así decirlo. Para mí está bien, ¿eh? Porque sí es muy chistosa. O sea, tiene su show de stand-up y tiene varias cosas ahí que están bastante, bastante cool. Pero no ha tenido buenas reacciones hacia Disney. Bueno, sí, no. Y pues muchos usuarios no están cuerdos con que la ganadora del Emmy. ¿Por qué ganó el Emmy? Tome el papel. Me gustaría más que fuera ella que Margot Robbie, fíjate. O sea, Margot Robbie en esa foto sí parece de ahí, pero... ¿Sí sabes qué película es? ¿Logo de Wall Street? No, es de la de Tarzan. ¿Sabías que...? ¿Te acuerdas de esa película? No. Hay una película de Tarzan que es live action. No. Y ahí sale Margot Robbie. Ah, bueno, pero sí tiene sentido que sea... ¿Cómo se llamaba? Jane. Jane, sí es Jane. Pero no se parece a la del... Jane Foster. No, es Jane, no es Jane. Sí, es Jane, es Jane. Pero bueno, ¿qué más sabemos de este nuevo reboot? Craig Meissin, el showrunner de The Last of Us y Ted Elliot, guionista de las cinco películas con Johnny Depp, serán los encargados de la nueva entrega de Piratas del Caribe. Por otro lado, es posible que el futuro de Piratas del Caribe haya tomado este rumbo porque Johnny Depp ya no quiso volver a la franquicia. Pues recordemos que en la sexta entrega de Piratas del Caribe sí estaba pensado para incluirlo. Pero cuando salieron a las otras acusaciones de Amber Heard y toda la historia... Lo corrieron. Lo corrieron. Pero después lo quisieron regresar. Ajá, es que... Bueno, ese es muy largo. Sí, no, pero también ya ha pasado, o sea, que corren gente y después las pierden para siempre, lo cual es muy trágico. Lo que pasa con Johnny Depp, ya no creo que vuelva a hacer un proyecto de Disney, al menos pronto. Pasó con James Gunn, que se les fue su mina de oro para tener su universo bien armado, se les fue a la competencia. Sí, sí, sí. Entonces, no corran a gente desde antes de que se haga el caso, por favor. Porque recordemos que lo acusó Amber Heard de, pues, violencia doméstica y pues resultó que era... En esta historia no hubo ni buenos ni malos, porque todos hicieron sus cosas, pero no era tan grave como Amber Heard decía de... Me lanzó una licuadora. O sea, creo que no fue tanto, no fue de tanta gravedad y al final en temas económicos sí ganó Johnny Depp la demanda. Pero obviamente era una demanda que duró años, nadie gana porque los dos se mancharon. Bueno, porque Amber Heard tanto la eliminaron todo lo que pidieron en Aquaman 2 y también perdió muchísimos proyectos. Tanto como Johnny Depp perdió un proyecto, pues, bastante grande que es, pues, Pirates del Caribe. Y no solo eso, porque también el sombrerero en las Dalicia en el País de las Maravillas y pues también... Ah, ya no iban a hacer otra de esas, o sí. No sé, pero creo que sí era un actor importante para Disney, o sea... Sí, no, perdió lo de Animales Fantásticos. También perdió lo de Animales Fantásticos con Warner. Y pues Johnny Depp dijo, pues, no me creyeron. Y ya Disney dijo, ah, eres inocente, oye, vuelve. Y pues ya le dijeron... No, no es que fuera inocente, sino que su nombre quedó mejor parado. Sí, sí. O sea, si su nombre quedó, pues ya regresa. Sí, o sea, ah, oye, excelente, no lanzas licuadoras. Regrésate, hermano. Siempre te quise. Pero Johnny Depp, pues, dijo que no. Y también por eso, pues, fue lo que va a pasar en el reboot. ¿Has visto todas las Piratas del Caribe? Sí, nada más que no hace mucho no las veo, no las he revisitado. Ok, ok, ok. Sí, la que vi en el cine fue la de Dead Man's Tale, No Tales. Esa sí la alcancé a ver en el cine. La cuarta que fue la de... No, no es la del fin del mundo. ¿Cuál es la cuarta? Ah, bueno. La maldición, no. La maldición del par de la negra. No. Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda, no me acuerdo cómo se llama. El cofre de la muerte es la que es la joya que tenemos aquí. Sí, señor. El cofre de la muerte hasta el fin del mundo, que es donde acaba la de William y Elizabeth, ¿no? Sí, es la única en la que se llama. Y la cuarta, ya no me acuerdo cómo se llama. Es la fuente de la juventud. Ah, sí, claro que me acuerdo de esa película. Y la de Hombre Muerto no cuenta cuentos. Obviamente, el nombre en inglés es buenísimo, pero sí. Que la cuarta y la quinta son malas. Sí, sí, sí. No, no, no hay nada destacable. Pero a mí la verdad es que... La 1 no la veo porque me da mucha hueva, no sé por qué. A mí me gusta muchísimo la 1. A mí no, a mí la 2 es una joya cinematográfica. ¿Es cuando empiezan con el bote abajo del agua? Sí, ¿no? No. ¿Esa es la 3? Esa es la 3. No, la 2 empieza en que van a colgar a Elizabeth y a Will porque me dieron a Jack Sparrow. Es que en esa pasa todo. Es el enfrentamiento con David Jones. Es cuando van a la Isla de los Caníbales. Es una joya toda esa escena cuando escapan de los caníbales. Y la del fin del mundo, la verdad es que es un sierra bastante bueno. Porque ya tocan temas como la de la Orden de los Piratas, la East Indian Company. Hay como tratos muy buenos. La última pelea con David Jones se me hace buena. El sacrificio último de Will es bueno. O sea, toda esa parte me gusta, pero las últimas dos ya fue como de meh. Para, por favor. Sí, ya es suéltalo. Pero aún así, es que todo el elenco era muy bueno. O sea, la tripulación, incluso el enanito, que no me acuerdo cómo se llama, es muy gracioso. Las tengo que volver a ver, fíjate. Sí, yo las he revisitado, la 1, la 2 y la 3, en tres fines de semana que me he ido a casa a mi mamá. Pero, pues, tenemos esta noticia. ¿Te interesaría ver el reboot de Piratas del Caribe? Sí, siento que es una saga que se le puede sacar todavía más. Porque, pues, ya hemos visto que los piratas siguen vivos en los medios actuales. Está One Piece, su adaptación live action, que fue muy, muy buena. Y si seguimos por esa zona, creo que sería una buena adaptación de Piratas del Caribe. Hace como un mes les di una recomendación de un juego que se llamaba The Ubisoft. Ah, el The Ubisoft. Es malísimo. ¿Sí? Es terrible. ¿Lo compraste? No. Eso sí, dato, dato. Cuando salió ese juego, los jugadores activos de Assassin's Creed 4 Black Flag subieron mucho. Ok. Porque lo jugaron y dijeron, ay, me está más chido este. Sí, no. Ya vi como, vi varias, vi gameplays, vi varias opiniones y sí, es una tremenda basura. Y se tardó años en salir. A lo mejor juega en Sea of Thieves, Sea of Thieves está bien divertido. O juega en Black Flag otra vez. También. Es muy barato ese juego ahorita, entonces, pues, sí. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen random que se está aquí. Me encanta. Ah, por cierto, contexto, ese fue un vato que estaba ahí afuera del Vive. Estaba ahí existiendo, literal, estaba parado ahí. O sea, no es como que estuviera buscando a nadie, estaba parado ahí. Nunca lo vi adentro del Vive. Fue muy random. Y ya, este, estaba con Damian y con Ana Pau. Y les dije, espérenme tantito. Voy a tomar, voy a tomar esta dick pic. Ajá. Pero, es que mira, aparte me encanta el detalle de que está aferrado a la modelo. Sí. De una manera bastante importante. ¿Sabes cuál es mi descripción para esta foto? ¿Cómo? Qué grande, señor. Qué grande, señor. Sí. Me gusta. Me gusta, me gusta. No, pues, nada. Si algún día ves esto, gran, gran... Qué grande. Qué grande. Me gusta. ¿Dónde crees que hagan estas cosas? No tengo idea. Yo creo que las piden en China o algo así. En Temu. En Temu. Ajá, en AliExpress. En AliExpress. No sé, pero chido. ¿Lo usarías? No. Tal vez en una fiesta, pero hasta ahí. Y sería muy raro. Sí, sí, sí. Todos te van a pedir fotos. Obviamente. Sí, sí. Literalmente eres la verga, amigo. Entonces, muy bien. Vamos con lo siguiente. Todo parece indicar que van a cancelar la serie favorita de cualquier adolescente, Euphoria. Quiero aclarar algo. Voy a hablar desde la total ignorancia, porque lo único que conozco de Euphoria es su soundtrack. Y su cast. Y su cast. Pero tú tampoco viste Euphoria. No, pero me veo muy tentado a verla. Ok. Pero tu hermana tiene un resumen, ¿no? Sí, fue un resumen del que ella no sacó la vermedad, pero más o menos. Jamás te lo dije. Tuviste una plática de 30 minutos. Sí. Bueno, a ver. En noviembre del año pasado, HBO confirmó que la tercera temporada de Euphoria llegaría en algún punto de 2025. Lo que significaba que habría una brecha de al menos tres años entre temporada. Hasta que apenas la semana pasada, bueno, hace tres semanas, se confirmó que las filmaciones finalmente iniciarían en mayo de este año. Sin embargo, de acuerdo con un informe reciente de Variety, Euphoria nuevamente ha quedado retrasada por tiempo indefinido. Debido a que los guiones de la temporada 11 están escribiendo. Y que sus actores están ocupados. Un portavoz de HBO le dijo al medio que Sam Levinson, que es el showrunner de esta serie, sigue comprometido en hacer una tercera temporada excepcional. Pero que mientras tanto estamos permitiendo que nuestro elenco tan solicitado busque otras oportunidades. En otras palabras, ya mamo, puesto que no tiene fechas de filmaciones definidas. Y ahí para mí está el problema más grande. Así que les voy a hablar rápidamente del cast principal. Que está cañón. Sidney Sweeney, pues recientemente la pudieron ver en la infame Madame Web. También estuvo en Anyone But You y también estuvo en In McElite. O sea, tiene tres películas al menos el año pasado. ¿In McElite todavía no ha salido? Pero sí. La grabó el año pasado, todavía no sale aquí. Pero ya grabó tres. Y creo que ahorita va a ser una de las actrices más solicitadas para todos. Es de las actrices más solicitadas. Le fue muy bien a Anyone But You. La reconocen todos por Euphoria. Y ya le da risa a Madame Web. Digo, no sé si es chistoso. Sí, hace un chiste. Y la están busque y busque. Entonces está bien. Sí, entonces sí. Y es tema de conversación. Y es tema de conversación. Porque eso no está del todo bien. Sí, es una actriz que para muchas personas resulta muy atractiva. Entonces ahí tiene otro punto. Luego tenemos a Jacob Elordi. Que pues es el... Es Elvis. Es Elvis. Porque a ver, tiene Priscila. Este año tuvo Priscila y Salzburg. Que fueron dos películas fuertes. Que fueron ignoradas totalmente en los Oscars. Y lo siguieron considerando... Lo consideraron para ser Superman. Sí, sí, sí. Y va a salir en la nueva de Frankenstein con Guillermo del Toro. Entonces... También recordamoslo por el stand de los besos. Ahí empezó. Todos empezamos en algún lugar, ¿no? Y bajo sus propias palabras de este güey, él dijo que él quiere ser una estrella de cine. O sea, de cine, de cine. O sea, que obviamente su salto empezó en algún lugar. El stand de los besos. Y en Euphoria. Pero ahorita que ya digo como ese salto, creo que si lo invitan a una siguiente temporada de Euphoria y realmente tiene un proyecto como con Guillermo del Toro... Le van a pedir una lanota. Pues iba a decir, voy, pero me tienes que dar un par de milloncitos. También depende mucho del cariño que le tengan a la serie. Porque pues ya ha habido actores que empiezan así y regresan porque le tuvieron su cariño, ¿no? A la serie. O porque están comprometidos también con terminar bien ese proyecto. Por otro lado, tenemos a Hunter Schaeffer. Que es la que está hasta el extremo derecho en la imagen. Aquí. Ella tiene muchos proyectos como escritora y tiene muchos contratos con moda. Me puse a investigar y esta morra es muy chida en todo ese tema de Prada y de todas esas marcas. También va a salir en el Death Stranding 2 de juego de... Sí, también ya están los videojuegos. Ah, y también está considerado para hacer Zelda en la película de Live Action que yo digo que le queda súper bien. ¿Sí? Sí. Entonces, está ocupada. Y por último, que es la más importante que ya estamos hablando, creo que una de las actrices de esta generación, Zendaya. Bueno, si no saben quién es, es la morra que está en medio. A ver, nada más Doom, parte 2, que es una muy buena película. Ahora, ahí vamos a otro punto con Spider-Man, pero también este año va a salir Challengers. No sé en qué año sale Challengers. Sale este año, a mitades de año. No, no estoy seguro en qué mes, pero sí. Pero va a salir Challengers. Creo que para México todavía no hay fecha de estreno, pero sí. O sea, entonces, y aparte está muy solicitada. Entonces, pues a ver, van a saltar todos a diferentes lugares. O sea, creo que ya cada quien va definiendo su camino de estos actores, que es como el cast principal, principal. Sin mencionar la muerte o el deceso de August Cloud, que, pues, es este actor que tristemente falleció al terminar, pues, la temporada de euforia. Que ya es un tema que, no sé si lo tocamos, pero, pues, fue una noticia bastante triste y que creo que sí pasa. Si te pareces a Mac Miller. Te pareces a Mac Miller. Adiós. Literal. Y, por último, otro factor es Sam Levinson. Ya que fue muy señalado el año pasado por su serie The Idol, que hizo con The Weeknd. Que también es bueno, Cheveo. ¿Viste esa mano, eh? No, pero claro que vi los clips. ¿Lo viste? No, no la vi. Vi un episodio, la verdad. No, no nos va a mentir. Vi un episodio y dije que estoy viendo. Y ya. Un proyecto que costó aproximadamente 100 millones de dólares y que le hizo perder dinero y reputación a la famosa cadena de televisión, luego de recibir críticas por sus escenas sexuales innecesarias y una trama floja que nunca terminó por encontrar un camino. Es muy mala serie. De hecho, es con la hija de Johnny Depp. Es con la hija, es Rosemary, ¿no? Se llama Rosemary. Lily... Según yo es Lily Depp. Según yo es Rosemary. Rosemary Depp. Bueno, ahorita es. Y bueno, The Idol demostró que Sam Levinson, yo considero, tiene problemas para escapar de su modelo de euforia. ¿Por qué estás viendo euforia? Lily Rose Melody Depp. Estábamos como... Lily Rose Melody Depp. Porque de hecho, The Idol está en el mismo universo de euforia. Porque de hecho sale casi, que creo que así se llama el personaje Omadi, no me acuerdo, pero salen bailando en una escena de The Idol. Ah, ok. Y para mí, creo que con euforia encontró un golpe muy de suerte. Que no habla de que él sea un buen showrunner, sino que habla de que tuvo un chingo de suerte en encontrarse un cast brutal. Y bueno, o sea, formó una serie que al final creo que resulta bastante interesante y es un drama juvenil muy bueno. Pues sí, o sea, yo si tuviera que decirle, oye bro, haz algo. Bueno, primero hay una serie muy parecida a Euphoria que también habla de esto, que es Skins. Yo ya vi las primeras dos temporadas. No quise ver las que siguen porque dije, si ya me destrozó emocionalmente la primera, que no me destruya la que sigue. Pero pues ahí lo que hacen es que cada dos temporadas cambian el elenco porque pues ya crecieron. Y mueren. No, no mueren. Solo uno. Por temporada sí muere uno, al menos. Pero haz de cuenta que cambian el elenco, ¿no? O sea, y sí sigue teniendo relación porque, por ejemplo, de la primera a la segunda temporada, la hermana de Toni, que es Effie, es la que ya es como la líder después de la segunda temporada. Para la tercera, la verdad, ya no estoy muy seguro bien de qué. Pero podrían hacer eso porque si ya vamos a hacer un salto en el tiempo en el que ya van a ser adultos jóvenes, pues se pierde un poco el chiste, ¿no? Entonces, que hagan mejor un recast, que vuelvan a... Que hagan Euphoria como esta cuna de nuevos actores. Entonces estaría... Un semillero. Un semillero, un... No sé. Y para mí, que es el motivo, uno de los motivos más fuertes, es que The Insider dijo que Euphoria se pospuso porque Zendaya está muy comprometida en la producción de Spider-Man 4. Porque esta madre parece que ya se va a empezar a grabar en cualquier momento. De hecho, se va a empezar a grabar en... Como en unos 3, 4 meses. Pero todavía no hay director. Ese es el problema. Se rumora que va a ser este... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿El que hace a las de Rápido y Furioso? Sí. No sé cómo se llama. Lee. Algo Lee. Un Lee. Es coreano. Sí, sí. Tiene la tendencia. Pero sí, o sea, él hizo varias de las películas de Rápido y Furioso. Por favor, que no dirijas para el Batman. También dirigió Coman y no me gustan las de Coman. Entonces, pues vamos a ver qué va a pasar. James Wan. James Wan. Creo que sí. Pero no, James Wan es el de las de Conjuro. Ah, sí, es cierto. Es otro vato. Busca al director Rápido y Furioso 5. Es este, Justin Lin. Justin Lin. Sí, teníamos que saber. Es un Lin. Es Justin Lin. Ese güey. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Yo no he visto euforia. No le diría que no, pero tengo muchas series en fila para... Yo sí la quiero ver en algún momento. Tal vez después de acabar el skin. Ok. Muy bien. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen random, por favor. Claro que sí. Ella arreglándose para salir a donde la va a llevar. El señor de los taquillos. ¿Qué crees? Existe. Está en la Ciudad de México. Y claro que tenemos que ir. Oye, el taco de Guastor está a 8 pesos. Esta imagen no es vieja, ¿no? No, pero sí existe. Es en serio. El señor de los taquillos. Entonces, de donde estamos grabando esto nos queda 58 minutos. Si les digo más o menos por dónde está. Son las 10 de esto. Está en Naucalpan, si no me equivoco. O sea, cerquita de San Juan de Toltepec. Sí, son las 10. Digamos que claro que... Lo más verdes. Más o menos por lo más verdes. No, sí. O sea, sigue aquí en el estado de México. ¿Irías al señor de los taquillos? Sí. Yo también, obviamente. Sí, sí. Sí me daría curiosidad. Gran concepto, ¿eh? No, sí, claro, claro. Pero le deberían de cambiar un poco al menú, entonces. A ver, el señor de los taquillos. Vamos a ver aquí su menú. Claro que sí. En lugar de Volcán con Bistega, algo como, no sé, es Mordor. Mordor. Sauron. Taquería al señor de los taquillos en Facebook. Es un gran shout-out. Si ves por allá, ve al señor de los taquillos. Lo mejor después de la fiesta es donde están los tacos más chingones. Aquí les dejamos un anote de chingón. ¿Qué? No sé, está bien raro esto. Pero sí existe el señor de los taquillos. Vamos al señor de los taquillos. Grandioso. Pero bueno, la siguiente noticia es una serie que va a salir próximamente que se llama ¿Quién lo mató? Así se llama ¿Quién lo mató? Pero es básicamente la historia de cómo mataron a Paco Stanley. Que se preguntarán, como algunos más jóvenes que yo, ¿Quién coño es Paco Stanley? Mariano dijo, ¿Quién coño es Paco Stanley? Paco Stanley era un comediante muy famoso que tenía un programa que pues en su momento era bastante, bastante, bastante famoso y que tuvo mucha repercusión en la cultura popular mexicana. Ahora, en la serie de ¿Quién lo mató? Que es una serie de Prime Video. Vamos a seguir la historia de lo que sucedió el último día de la vida de Paco Stanley. Hasta llegar a su asesinato en un famoso restaurante de la Ciudad de México. Y lo que sucedió después de su muerte por heridas de bala. Paco Stanley murió en 1999 al salir del restaurante El Charco de las Ranas. El conductor y comediante fueron interceptados por 5 hombres armados que comenzaron a disparar y terminó recibiendo 4 disparos en la cabeza. No busquen autopsia de Paco Stanley. El conductor murió en ese lugar. Pero el caso de su asesinato sigue sin resolverse y está lleno de teorías sobre la posible conexión con, por ejemplo, los empresarios malos. Y una venganza o un ajuste de cuentas. ¿Ele era de Televiso o de Televiso acá? Creo que era de Televiso. Pero ahorita te investigo. Se llegaron a tener varios sospechosos, entre ellos Mayito, su compañero del programa. Y su programa se llamaba Una Tras Otra. Ese era el programa. Busca Una Tras Otra. Sí, era de Televiso. ¿Sí, era de Televiso? Ok. Sí. Bueno, ¿se puede enseñar cómo era el señor? ¿Cómo era Paco Stanley? A ver, vamos a buscar a Paco Stanley. Sí tiene cara de Paco, ¿eh? O sea, si lo ves en la calle si irías... Ah, Paco, claro, sí. Tú eres Paco. Ok. Eres Paco Stanley. Ahora, uno de los rumores que con más fuerza en aquellos años fue la supuesta venganza de Besares en contra de Paco, o sea, su coestrella. Ya que supuestamente habría sustituido una relación amorosa con la esposa del cómico, Brenda Besares. E incluso la relación habría resultado en un hijo del productor. Ok. Otra teoría conspirativa apunta a Mayito como el autor del asesinato. Sí, sí. En su presunto enojo en contra de Stanley, pues, él en repetidas ocasiones se burlaba de la muerte de su hermano Rodolfo Rodríguez. Es chiste, es chiste. En televisión abierta y a nivel nacional. Que sabe provocar la furia y la planeación del homicidio. Ahora, hay algo muy chistoso. Besares, que es un detalle que a la fecha mucha gente dice, es que este güey cuando llegaron a dispararle adentro, él fue al baño. ¿Ah, sí? Fue al baño 10 minutos. Y mucha gente dijo, ¿por qué fuiste al baño 10 minutos? Entonces, esa por eso... Es que esos tacos estaban... Estaba pesado, traía acidez, pero no sé. Y a ver, otra teoría conspirativa, que es como de las más fuertes y la que tuvo, es que tras realizaron la necropsia a Stanley y exámenes toxicológicos avesares, se descubrió que ambos eran unos aficionados a oler mesas. Ah, ok. Entonces, puedo haber sido un dealer. Ajá, es una de las teorías. Y de hecho, cuando mataron a Paco, cuando ya lo llevaron, sacaron sus pertenencias, descubrieron que en su persona, pues, traía varias bolsitas de este sospechoso polvo. En algún momento se propagó el rumor de que Stanley estaba ligado a grupos de la delincuencia organizada. Específicamente a, pues, gente que distribuía este tipo de cosas. Volvitos mágicos. Así es. Ahora, ¿qué es lo interesante de la serie? El cast. Porque además de contar con dos actores mexicanos sumamente importantes para esta generación, los cuales son Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez. Ok, sí. Diego Boneta, pues, eso es Miguel, ¿no? Y Luis Gerardo Méndez, pues, es Chava Iglesias, Javi Nobre. Entonces, sí es un cast bastante bueno. Mezcalo, joven tigre. Mezcalo, joven tigre. Ahora, en este caso, Diego Boneta, que lo tiene en la imagen, que es el que está hasta el extremo izquierdo. No. Él va a ser Jorge Gil, que era un reportero que, según reportes de Milenio, acompañó a Paco Stanley y a Mario Vezares a comer en el restaurante El Charco de las Ronas el día del asesinato de Stanley. Y él estuvo presente cuando los hombres armados se acercaron a él. O sea, castaron a Diego Boneta para ser un güey que fue a comer en un restaurante, casi, casi. Sí. Ok. En el caso de Luis Gerardo Méndez, que es el que está justo en medio, por así decirlo, será Mario Vezares, mejor conocido como Mayito, que es el que fue al baño en como 15 minutos. Y era compañero de Stanley en el programa, una tras otra. Mayito también. ¿Quién es la que se parece a Millie Bobby Brown? Es a Brie Larson. Ahí voy. Ok. ¿Sí ves quién es o no sabes quién es? ¿Es Belinda? Sí. Mayito estuvo presente en el Charco de las Ronas cuando Stanley fue asesinado y llegó a ser uno de los acusadores de haber pillado el asesinato. Incluso contará con Belinda, como Paola Duarte, otra de las acusadas, la cual fue detenida y llevada a la cárcel durante las investigaciones, pero finalmente fue liberada junto al resto de los sospechosos en 2001 por falta de pruebas. Es que parece la actriz, bueno, Brie Larson en la película de Scott Pilgrim que hace en B. Adams, es igualita a la peluca, pero ella parece Millie Bobby Brown, entonces no sé, está raro. Ahora, la uruguaya, que era uruguaya, la persona real, fue de cara en el programa de Paco Stanley. El cast termina con Roberto Duarte como Paco Stanley, extremo derecho de la pantalla, aquí. ¿Se parece al de la imagen? ¿Tú qué dices? Un poquito, sí, tiene cara de Paco también. Es un buen Paco. Entonces, él pues va a ser Paco Stanley, el centro de la historia, y él era, pues, como les dije, un comediante y, pues, un conductor de un programa muy exitoso, una tras otra. Y hay controversia en esto, porque a ver si no nos mandan algo a nosotros. Había una teoría de que estaba, que estaba, tenía una conexión muy fuerte con un señor que era muy famoso aquí en México, llamado el Señor de los Cielos. Ah, el que hicieron su serie. Ajá, sí, ese, el que, sí sabes cómo, cómo. No tengo ni menor idea de nada en la cultura. Ok, qué bueno. Pero, básicamente, fue uno de los empresarios malos más poderosos que tuvo este país, porque, pues, fue de los que revolucionó, por así decirlo, mandar cosas por avión, por decirlo, el Señor de los Cielos. Y algo interesante de este señor es que se supone que él murió porque se iba a hacer una cirugía plástica para cambiar el rostro. Pero, la neta, nadie cree eso y mucha gente dice que es una persona que todavía sigue iba y es una persona que decían que tenía conexión muy, muy fuerte, que ya tenía conexión hasta con televisoras y todo eso. Que sí es probable. Que es muy probable. Y de ahí su relación con... Bakustán. Bakustán. Ahora, la serie contará con seis capítulos y llegará el Prime Video el 24 de mayo. Que anda una de colosio, eso sí la sé. Y, como dato último, Leyendas Legendarias le hizo un video a este caso con el tío Robert. Pero es un episodio que no podrías encontrar. No está en su canal de ellos. Lo puedes encontrar pirateado. Lo borraron. Ok. ¿Pero sabes por qué lo borraron? ¿Por qué? Porque les pidieron que lo borraron. Entonces... Nah, yo creo que se los pidieron. Es que vamos a hacer una serie, ¿eh? No, no me quiten el mercado. Es que... De hecho, ¿sabes dónde lo contaron? Lo contaron en... ¿En el cine? No, en Tirando Bola. Ah, ok. En Franco Escamilla. Franco, les pregunto si han borrado un episodio. Él dijo, borramos el que hicimos a Bepaco Estal. Y dijo, ¿qué pasa? Nos pidieron amistosamente a huevo que lo borráramos. Y también pidieron que hicieran una disculpa pública. Y después ellos mismos le dijeron a estas personas de... Oye, es que si lo borramos, la gente va a tener más curiosidad. Y va a ser el episodio más pirateado de todas las leyendas legendarias. Lo cual es cierto. Ok. Si ahorita vas a YouTube, lo puedes encontrar. Lo voy a ver. Yo solo sé como un documental. Sí, sí. Entonces... Porque en la que autoriza dijeron... ¿Ya viste el documental de Paco Stanley? Sí, 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 sí. Entonces, es uno de los misterios más grandes que tiene, pues, en general... Pues, ajá. La cultura mexicana. Es una leyenda urbana mexicana. Todo este tema. Entonces, van a tener su serie. Entonces, hay por si la quieren ver. Pues va. Vamos a la siguiente imagen random. Vamos a la siguiente imagen random, que se está aquí. 10 horas en contestar. Pero ahora te esperas 10 segundotes. Yo soy ese. ¿Sí has hecho eso? Es que sí, es como que de... Pues, no tengo nada que hacer contesto. O sea, yo soy muy de que... Si no estoy haciendo nada... Te contesto. Te contesto luego, luego. Y tú eres la primera evidencia de eso porque te he contestado así. Sí, 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 sí. Pero si estoy haciendo algo, sí me puedo no contestarte. Nunca me ha pasado, pero me imagino que sí lo... No, sí. El otro día dejé a uno de mis mejores amigos como dos días y se me olvidó. Sí, perdón. Estaba dormido. No, pues, es que se me olvidó porque estaba haciendo algo y en el momento, pues, ya. Fui a comer. Fui a comer. Pero sí, ahora vamos a hablar de otra controversia, de otro caso del que ya muchos tal vez sepan, que es el de Quarion Set. Este es un documental que salió también hace poco, hablando de todo este tema de polémicas. Aquí estoy hablando de algo que, pues, todos hemos... Que todos hemos vivido, que todos hemos visto alguna vez. Todos hemos visto alguna vez grandes shows infantiles como Drake y Josh, iCarly, Soy 101 y demás que son parte de la infancia de muchos y ya hasta de la cultura general de nuestro país. Porque tenemos, pues, todos sabemos quién es Gibby. Todos sabemos quién es Oye Tranquilo Viejo. Todos conocemos, pues, esa parte de los shows de Nickelodeon, ¿no? Entonces, sí, tienes mucha influencia en nosotros. A todos se nos ocurrió llenar un calcetín con mantequilla para pegarle a alguien. Sí. ¿Sí lo hiciste? Yo creo que... O sea, una vez sí puse una... No, pero a mí se hubiera gustado ir a Hollywood Arts. ¿A Hollywood Arts? Ah, pues sí. Que era la historia de Victorious. Ajá. Pero bueno, sale este documental que habla, pues, que estas... Bueno, ya desde hace tiempo se sabía que estas producciones estaban manchadas de cierto punto, pero todo eran justamente rumores, leyendas urbanas, que hasta ahora, pues, ya se vienen a confirmar un poco más con este documental que se llama Quiet On Set, que en español se llama El lado oscuro de la televisión de niños. Qué bueno, sí, ahí dice, ¿no? Pero estaría mejor que se llamara nada más así Quiet On Set, ¿no? Y, pues, bueno, aquí, este, habla de personas turbias, de malos tratos que hubo, y en específico de varias personas, como, pues, lo son Dan Schneider y otro que se llama Brian Peck, que no sé si tengan algo que ver con Josh Peck, que es el actor de Josh. Pero, pues, sí, les voy a hablar un poco más o menos de qué habla. Este documental empieza hablándonos de cómo se crea Nickelodeon y que su propósito inicial fue ser el canal de entretenimiento más grande para niños y sobre todo adolescentes. Porque, bueno, al menos, empezó como, empezó Nickelodeon, hicieron una como, sí, copia de Plaza Sésamo, pero ya después de ahí empezaron a hacer cosas más adolescentes, le metieron a las series animadas en su momento y así para, porque sí había mucho mercado para niños, porque, pues, ya lo tenía Disney y sobre todo Plaza Sésamo en ese momento, en los 90s y así. Ellos querían hacer algo más como, ah, sí, somos más cool, como lo han hecho otros canales como Disney XD, por ejemplo, y así, ¿no? Jetix. Jetix, no, sí, no, Jetix también era para niños cool, claro que sí. O sea, sí, pero no tenía programas live action. Sí, no, Jetix no. Jetix no, Jetix eran puros caricaturas. Sí, sí, pero yo creo que sí a mí no me dejaban ver Jetix porque estaba bien fuerte. Ahí tenían los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos. Pero, pues, sí, entonces, este, nos cuentan un poco sobre esto y cuentan cómo empieza a entrar esta persona que es Dan Schneider, que llevaba una carrera como actor, queriendo triunfar también como escritor, sobre todo, porque no le gustó ser actor, porque siempre lo ponían como el niño bonito. Porque sí está gordito. Entonces lo ponían como el gordito chistoso. Siempre, siempre. Sí, es como en la vida. Eres portero. Y entonces ya empezó a tener, ah, sí, claro, es el niño gordito. Sí, claro, sí. Y ya de ahí lo empezaron a jalar a producciones para eso, ¿no? Y entonces él se puso un poquito inteligente, sí. De decir, sí, sí voy a actuar, pero voy a ser también un co-guionista. Y ya ahí fue cuando empezaron a darse cuenta que sí empezó a generar buenas ideas. Y ahí fue cuando Nickelodeon, con ese, con esas ganas de traer un público que él ya se había ganado, pues empezaron a traerlo para estas series. Y lo jaló a su network para coproducir una serie llamada All That, que simula un tipo de Saturday Night Live, en el cual se hacían sketches, pero dirigido para niños, ¿no? Pero esto no era suficiente para Dan porque no tenía la suficiente como, pues no podía hacer lo que él quería al 100%, ¿no? Entonces, este, él, por alguna extraña razón, no sé si sirvió en el documental porque no ha salido aquí en México, no lo he visto, pero se especifica que fue a un show de talento infantil. ¿Por qué? Pues, no sé, ¿no? Tal vez sí es, ah, pues voy a buscar unos talentos. Pero encontró a una chica que se llamaba Amanda Vines, la cual la, pues la llevó a ser, pues, parte de All That. All That Show, así se llamaba, o sea, pero se le dice All That nada más. Y la llevó porque tenía tremendo carisma y, pues, sí era una buena chica, o sea, sí era buena actriz realmente, sí tenía mucho carisma para todo eso. Y la llevó y le fue tan bien que sacaron su propio show que se llamaba de Amanda Show. No sé si lo llegaste a ver. Creo que no. No, yo tampoco. Tal vez tú no, sí. O sea, sí, era principios de los 2000s, muy principios de los 2000s. Entonces, sí, ahí sí, no era algo que yo llegué a ver. Y bueno, eso llevó a Dan a tener más influencias en Nick porque le fue muy bien. Y en el documental se narra cómo, pues, se, durante ese ascenso a ser ahora sí que la cabeza más importante hasta cierto punto porque el tope de Nick fue cuando, pues, llegaron los Kids Choice Awards y todo el mundo los veía por el slime, porque salieran ahí juntas las estrellas de sus series favoritas, que salieran Drake, que saliera Miranda Cosgrove, que saliera con Victoria Justice y así todo, todo. Y se juntaran y juntaran otras celebridades de otros medios. Creo que hasta Katy Perry llegó a ir a unos Kids Choice Awards. ¿En serio? Sí, Vin Diesel. O sea, sí, sí, eran una cosa impresionante en su momento, ¿no? Entonces, ahorita ya no son tan relevantes, pero, digo, ya están los MTV, miau. Los Elliot Prizes. Los Elliot Awards. Los Elliot Awards. Que realmente copian la fórmula de éxito que tenían. O sea, yo me acuerdo que llegué a votar en los Kids Choice Awards. ¿Sí llegaste a votar? Claro, yo no me acuerdo por quién, pero llegué a votar en los Kids Choice Awards en internet. Claro, no, sí, sí, sí. Tiene que ganar tal. Pero ya no, ya ahorita ya no tienen esa relevancia, ¿no? Pero nos empiezan a contar, pues, de cómo en este ascenso que tuvo Dan empezó a también tratar a... Llegó a tener tratos malos, ¿no? En este documental se narran cosas como de acoso hacia las mujeres, casos de racismo también. En los cuales, pues, había que contratar dos mujeres y esas dos mujeres compartían un mismo salario. Entonces, también como que hubo cosas ahí turbias. Hizo comer a... O sea, se sabe que necesitaban dinero porque compartían un mismo salario de dos personas. Entonces, ahí, pues, como por diversión, una vez le dijo, si te comes estos dos litros de helado, te doy 200 dólares. Y lo veía y se reía. Bien raro mi compa. Sí, era bien raro el Dashnider, la neta. Pues, porque se le subió a la cabeza el poder, la neta. Y, pues, ya, este, le pedían que le hicieran masajas para relajarse y cosas así, ¿no? Aparte de que algunos actores y gente del staff les hacía como que bromas y cosas así como... Pues, que para él eran, ah, sí, es parte de todo el show aquí, ¿no? Pero eran muy incómodas, eran muy incómodas para los actores. Y se le ve, o sea, hay algunos videos en los que está como que con Miranda Cosgrove que está como así agarrando. Y Miranda nada más está como... Sí, 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 sí. Suéltame, por favor. El señor huele raro. Sí, o sea, y aparte sí es un señor con apariencia rara, ¿no? Pero... Es un sujeto muy raro. Solo quiero decirles que Yalitza Aparicio una vez fue a unos Kid Choice Awards 2019. Después de ser nominada al Oscar. Sí. Curioso. También fue Juan Pazurita. Ah, bueno, eso sí, no tengo nada que decir al respecto. Pero... Pero pues sí, ¿no? Entonces él era el productor y la mente detrás del éxito, lo cual le hizo tener, pues, mucho poder en el set. Y él le hizo, pues, o sea, si aquí se hace lo que yo digo y si no te vas. Y sí, hay una historia también de un productor que también, pues eso, ¿no? Se iba. También habla del contenido y el propiedad que Nick tenía, que implementó en su... En esa época, ¿no? Porque no, tampoco lo conociste, pero hubo un reality show que había que era como un show de retos de niños. Ok. Que hay un programa para adultos que es de Fear Factor, ¿algo así se llama? Sí, sí. En el que ponen a... Fear Factor sí lo he visto. En el que ponen a gente a hacer cosas muy extremas, adultos. Pero sí cañones, de que los meten en tanques de darántulas y así. Sí, yo no... Feo. Hay uno de Fear Factor de arañas que sí, yo no lo pasé. No, 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 no estás. Yo sí, ahí se ven los videos en el video. Bueno, yo este video lo saqué de referencia de un video resumen que lo hace una chica. Muy buen video. Pero, pero sí, este, habla de eso y cómo lo hicieron para niños y que para uno de estos actores fue muy incómodo. Porque le pusieron, lo llenaron de crema de cacahuate y hicieron que perros lo lamiaran. Y que él ya lo retrata como, pues, si un adulto ve eso, a veces ha sacado un fetiche bien raro. Entonces, pues sí, ¿no? Obviamente, aquí no hablan tanto de la parte de los pies. Que yo pensaría que sí. Pero, o sea, yo les voy a hacer ese recordatorio de que Sammy Kat, en su momento cuando estaba en emisión, sacaron un tuit en el que le pedían a la gente, muéstenos las mejores fotos de tus pies. Sí, sí, sí. Güey, no, 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 no. Está mal, está totalmente mal eso, ¿sabes? Y, pues, digo, el Dan Schneider se acusaba. O sea, pues es que son chistes, a los niños les mama el amor de pies. Yo no conozco ni una sola persona de, claro, me da risa en los pies, no, a nadie, es raro. Pero bueno, igual es porque el internet nos lo ha hecho. No, sí es raro, sí es raro. Pero, pues sí, entonces está ahí raro, ¿no? Pero de lo que más se ha hablado de esto es el testimonio que involucra a Drake Bell. Que involucra a otra figura dentro del set, que es el que les dije, que es Brian Peck, que estuvo desde el show de Amanda. Y, bueno, este señor es conocido por su fijación con los cepinillos. Y, al parecer, también fanatismo a John Wayne Casey. Sí, si no saben quién es John Wayne Casey y investiguenlo, no les voy a decir. Es algo bien turbio. Es la inspiración para IT, para que me entiendan. Entonces, así, y tenía un póster firmado del mismo. ¿De John Wayne Casey? ¿Tenía un póster o no de John Wayne? Y lo mostraba con orgullo. Es lo que se relata, ¿no? Entonces, este señor se acercaba mucho a Drake y quería ser su amigo de una manera desesperada. Porque se mostraba con los mismos intereses de él. O sea, Drake, por ejemplo, se relata que le gustaba mucho el cine de Hollywood de los 20's. Y dice, ay, yo, yo, claro, yo soy de aquí de Hollywood. Adivina qué traigo hoy. Y quería ser su amigo. O sea, yo quiero ser tu amigo, Drake. Entonces, está, está raro, ¿no? ¿Pero cuándo se les tenía cuando quería ser su amigo? Como 13, 14. Fue cuando apenas estaba empezando. Entonces, pues sí, estaba ahí bien raro, ¿no? Y su papá no estaba tan de acuerdo con él. Bueno, para ese momento, Drake era como, era hijo de padres divorciados. Y su acercación, o sea, su papá era el que lo llevaba a los sets y todo eso, ¿no? Y en ese momento, el papá sí lo trataba de mantener alejado. Porque dijo, este güey es raro, ¿no? Se está acercando mucho. No te acerques a él. Y él tenía contacto muy físico con él. Ah, sí, Drake, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Y así, lo tocaba mucho. Y para el papá era como bien, bien raro. Entonces, pues, sí, no, está, está raro. Y en ese momento, cuando el papá ya empezaba a sospechar, este, pues, como que no quería al papá. Entonces, el Brian Peck se dio cuenta y le empezó a meter a la cabeza a Drake. Porque su papá en ese momento era su manager. No, es que te está quitando el dinero y te está quitando oportunidades. Vente conmigo, llevas el tutor. Le dijo a su mamá. ¿Qué no conoces? Todo eso le dijo a su mamá. Tanto al punto que convenció a Drake de que lo quitara de ser su manager. Y su mamá le tuvo mucha confianza a este señor. O sea, el papá accedió, porque también él dio su testimonio. Accedió a que dejara de ser el manager. Pero sí le dijo a su mamá antes de, cuidado con este señor. Pero la mamá no le hizo caso. Porque le tuvo mucha confianza. Porque en dos años en los que Drake dejó de, estuvo en All That Show. Y después, creo que también en el show de Amanda. Y en esos dos años en los que se hizo Drake y Josh, este, estuvo como buscando otras cosas y así, ¿no? Y para esto su mamá como que le daba flojera llevarle las entrevistas porque vivieron ahora a Los Ángeles. Entonces dijo, ah, pues tú llévalo. Y también si te ocupas quedara dormido en su casa, pues que se quede dormido en su casa. Entonces, pues estuvo ahí turbio. Y bueno, ya le dio esa confianza casi absoluta para llevar su carrera. Y pues ya, este, Drake se sentía muy atrapado. Y también nos dice que sí fue, o sea, lo que dice en el documental es que, imagínense lo peor que le podría hacer a un niño. Pero pues no lo relato de toda manera. Dicen que el testimonio es muy fuerte. No lo he visto. Ahorita les cuento por qué. Pero pues sí, este, también cuenta que él tenía, tuvo una novia en ese momento en el que pasa eso. O sea, trataba de estar todo el tiempo con su novia para no estar con este señor. Y bueno, ya cuando denuncia, este, Drake, cuando se arma el valor de denunciar a esa persona que sí era muy fuerte en Hollywood, solo le dieron 16 meses de prisión. ¿Por qué? Porque mucha gente en el medio se mostró un apoyo del productor y que más de 40 personas presentaron cartas de apoyo al juez. Contexto, en Estados Unidos, si tú conoces a esa persona a la que se está haciendo acusada, puedes mandarle cartas al juez. Es una gran persona. Sí. Para que el juez como que se convenza y le reduzca la sentencia o le den eso como que de apoyo, ¿no? Y pues este, no, como que, como que en ese momento mucha gente lo apoyó más de 40 cartas. Y aparte también esas personas, no sé si las mismas, fueron al juzgado a apoyarlo. Entonces, Drake se sentía muy solo en ese momento porque estaban su mamá, su papá y él contra 40 personas involucradas en Hollywood. Entonces, para ello era casi el final, final de su carrera. Entonces, pues sí está, estuvo feo ahí ese caso. Son cuatro episodios de ese documental. Sale el 16 de abril en Max. Y también después salió un video de Dan Schneider que habla de que, pues es un hombre que sí queda sucio, pero no todo el documental es de él. Ok. Entonces, pues este, después él sacó un video diciendo perdón por lo que se le acusa en el documental y que, ah, es que no sabía qué estaba haciendo y quién sabe qué, pero pues este, está muy falsa. Por lo que se ve, es como muy, que no lo siente realmente. Se quiere limpiar las manos. Se quiere limpiar las manos, pero lo cuestionaron de los chistes y el contenido que hacía. Y dice, pues es comedia para los niños. Chavos, es de chavos. No, está muy raro todo lo que hacía. O sea, hay videos de Ariana Grande en el que está haciendo algo como que con una papa. Está, está bien raro, no sé si lo has visto. Probablemente sí. Yo vi una teoría bien turbia, porque pues dos, ¿no? Pero de que el slime de los Kid Choice Awards era verde. ¿Pero al principio querían que fuera blanco? Sí. No, no, no. O sea, como decían que podía funcionar como una pantalla verde. O sea, lo podrían pasar a cualquier color ya en una edición y hacerlo blanco, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Entonces sí está... Aparte, ya es mucha jalada, ¿no? Sí. Pero según el logo de Nickelodeon, es idéntico a la isla de Jeffrey Epstein. No, eso sí es una jalada. Eso sí es una jalada. Pero... Eso sí es totalmente una jalada. O pueden ver el episodio de Jordi Rosado con Drake Bell. ¿Ya lo viste? No, pero... Pero existe. Sí, yo también lo quiero. Ahí habla de todo. Y Jordi llora. Entonces, si Jordi llora en una entrevista, es que ya está muy... No, está muy cañón, ¿eh? Normalmente el invitado es el que llora. Sí, 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 pero ya sí. Pero habla en inglés, ¿no? O sea, sé que Drake Bell sí habla español, pero... Bueno, aparte, esto no se le excusa nada a Drake lo que hizo, porque también fue culpable de un caso con menores. Pero pues, digo, sí tiene que ver que... Está trastornado el chavo, entonces... Pues sí, ¿no? Ese comentario es interesante. Con consecuencias, esto fue que actores como Josh Peck, que antes mostré apoyo a Dan, lo dejó de seguir. Y a... ¿Sabes cuántas vistas tiene en cuatro días esta madre? Dos millones. Dos millones de vistas. Pues sí se ha hecho popular, entonces... Sí, sí. No, sí es en inglés. Sí es totalmente en inglés la entrevista. De hecho, hay un momento muy bello. Lo vi en un clip en el que Drake Bell dice que... Ama México. Ajá. Te amo, México. Dice, es que no, güey, por temas como legales, más bien, es como... Te sientes más seguro aquí porque, pues, aquí nadie quiere ver mis pies, bro, entonces... Porque también... Yo no sabía, pero Drake ya tiene un hijo. Yo no sabía que tenía hijos, pero ya tiene hijos. No, pero sí está ahí cañón ese caso. Pero bueno, Ariana Grande, Josh Peck, que sí nos han pronunciado al respecto, pero se espera que lo hagan. No, quién sabe si lo hagan, porque pues ya tienen cada quien sus carreras ahí. Pero, pues, sí. Y, ah, y aparte se dice que este Jeremy Treanor, que es el que hacía Spencer en iCarly, como que siempre... Aunque no le tocara grabar, siempre andaba como por ahí en el set. Entonces, que como que medio los cuidaba. Entonces, grande, Jeremy. Entonces, es como lo de Michael Jackson, que decían que más bien Michael Jackson era el que se cuidaba a los niños. Pero si eso es ahora, pues. Bueno, vamos a pasar porque ya tenemos... Tenemos varios temas todavía y nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a lo que sigue. Vean el documental 16 de abril en HBO Max. Excelente. Max. Max, ahora solo Max. Vamos con el siguiente imagen, Brandon, que está aquí. No te voy a salir a la banqueta. Eso tú, es el de... Eso pasó en el TEC de Monterrey. Sí, esto es porque hay una página del TEC que ponen a gente mal estacionada. Muy chistoso, la verdad. Es una gran idea. Sí, está todavía alejado, alejadón, eh. Sí. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia, que es la de los Sims. Porque va a haber una película de los Sims. Pero, ¿qué son los Sims? Primero les voy a contar, rápido. Lucky Chap Entertainment es una productora y la dueña es Margot Robbie. Ok. Y está detrás de títulos como de Jotunaya, que es de una patinadora. Ok. Sadburn y, por supuesto, Barbie. Y se encargará de la adaptación del famoso videojuego de Electronic Arts. Ok. Según informa THR, el proyecto cuenta con una directora de Marvel a cargo, que es Kate Heron, que se colocó detrás de las cámaras de la primera temporada de la serie de la serie. La primera temporada que es buena. O sea, está bien. Y es la cineasta detrás del ambicioso proyecto. Heron escribirá el guión junto a Bronnie Redman. Ok. Además, la compañía de Robbie de Vertigo Entertainment también ejercerá labores de producción. Electronic Arts, que es la productora... Bueno, no. Distribuidora. Distribuidora. Del videojuego esté involucrada en aspectos creativos y de producción. Ahora, ¿qué es los Sims? Los Sims es un videojuego de simulación en el que los jugadores crean un avatar que pasa día a día y pasa por las tareas cotidianas de todo humano. Es un simulador de vida. Mientras desarrolla relaciones y habilidades y relaciones. Está chistoso. La primera entrega se lanzó en el mercado en el año 2000 y desde entonces ha ido expandiendo sus capacidades, escenarios y personajes. De hecho, es un juego que puedes encontrar en Game Pass. Sí, pero está los Sims 4. Pero, por cierto, dato curioso, si quieres comprar... O sea, el juego más caro, caro creo que hay es comprarte los Sims con todas sus expansiones. Es carísimo. Tiene muchísimas expansiones. Pero bueno. Lo cierto es que los Sims pueden recordar un poco a Barbie en algunos aspectos. Al final, como ambos proyectos presentan personajes que, pues, son controlados por otras personas, por así decirlo. Con todo esto, ahora solo hay que esperar a ver cómo evolucionó el proyecto. Y, pues, la apuesta es llegar a algo mínimo como lo que hizo Barbie, que, pues, no se puede porque Barbie hizo mil millones. Pero, pues, no sé. ¿Tú verías? Es que ya no sé cómo abordas eso. Ahora sí, no sé qué haría. Yo sí fuera una sátira, claro que la vería, pero una sátira en general al mundo. O sea... O sea, al consumismo. Sí, al consumismo. Si fuera al consumismo, estaría muy bien. Y de cómo está bien cagado con los Sims, pues... O sea, que es como... Ah, te casas con tal y así, no sé. Está raro. ¿Lo has jugado? No. Yo sí, está chistoso. Si los metes a la alberca y después les quitas la escalera, se ahogan. O sea, se puede morir tu personaje y ya no reír. No. Tienes que crear otro desde cero. Pero es chistoso, o sea, si... Tiene cosas chistosas los Sims, pero si no lo he jugado tanto. Es peligroso. Tal vez. ¿Cómo se llama? Hay otro juego que es aún más viejo. ¿El Bitlife? No. Bitlife. ¿No es el Second Life? Second Life. Second Life. Second Life, ¿verdad? ¿Te has metido a Second Life? No. Second Life está bien turbio. Pero ese ya es viejo, o sea, ya no existe. No, no, no. Pero es turbio, turbio. Todavía existe, creo. Todavía no puedes jugar. Pero... Está raro. Ese sí es 100% como que simulador, ¿no? Está muy raro. Muy, muy raro. Porque realmente puedes crear personajes de lo que sea. Pero el mejor creador de personajes que ahorita ahí es de los Sims, para eso. Pero sí. Hay un video de Dross, de Second Life, que habla de eso. De que encontró un vato que sí está bien, bien turbio. Bien metido en eso, ¿no? Es que puedes encontrar salas muy raras en Second Life. Hay un... Sí, sí. Pero hay un episodio de Malcom donde él hace como que eso es de Second Life. Y termina que él termina en la basura y todos son exitosos. Sí. Eso me va a dar mucha risa, pero sí. No sé. Bueno. Pues vamos a ver qué tal sale esto. Sí, vamos a lo que sigue. Pero bueno, vamos con la siguiente imagen random, que es esta de aquí. Solo hay cuatro palabras, nina. Gamer, un 80, 20 centímetros y peruano. Y peruano. Es peruano. Es peruano. Ya con eso te ganas a quien quieras. ¿Los peruanos? 10 de 10. Pero bueno, vamos con el siguiente, que es que todo parece indicar que ya tenemos James Bond. Ya venía sonando hace tiempo, pero parece que cada vez estamos más cerca de confirmar definitivamente a Aaron Taylor Johnson para convertirse en el James Bond. Y pues dar inicio a una pues saga cinematográfica. Y yo decía que sí porque Pierce Brosnan, que fue un... Dio el visto bueno. Que fue, o sea, de él, cuando se enteró de la posible noticia, porque él trabajó con este actor no primero que se llamaba El Mejor en 2009. Y está muy contento con el fichaje y según ha asegurado para The Ray Deerse Show, creo que el hombre tiene las habilidades, el talento y el carisma para interpretar a Ponte y mucho más. Y pues Brosnan le dio como el visto bueno. Daniel Craig no dio el gusto de bueno porque Daniel Craig no le da el visto bueno a nada. Pero... Es muy mamón. Se ve, ¿no? Yo solo sé que es un gay divertido. En la de... No sé si se ha guiado en la vida real, pero en la de... Ah, Knives Out. Eso es gay. Bueno, Los Sims es un video... Ay, perdón. Se les gustan los cables. Pero en este caso, mi fuente es The Sun. Porque dijeron que estaba cerca de que se filmen los próximos días, recibir una oferta formal por parte de las productoras y encargados de la saga cinematográfica. La nueva película de James Bond, que será un reinicio del personaje y llegará a los cines, supondrá el primer gran proyecto bajo... Eh, el amparo de Amazon. Y pues, eh... Sabíamos que la licencia por muchos años la tuvo MGM, que es la... Metro Golden Mail. De León. ¿Sabes usar un León real para esas? Sí, sí, sí. Ya no, ¿verdad? Ya no, no. Pues ya lo... Pero, pues, reafirmaron que piensan hacer como un buen trabajo para esto. Entonces, pues ya Amazon ya tiene todo. Vive Latino, James Bond. Está triunfando. ¿Sí te gusta? Sí, me gusta el cast. Siento que sí sería un buen James Bond. Digo, también ahí están las otras opciones como Idris Elba o Henry Cavill. Pero siento que este es como el punto medio y queda muy bien. O sea, todavía falta ver su película de Craven, obviamente. Pero... Pero es que... O sea, creo que lo bueno es que es... Ya que metan a Jacob, el Roddy Cobán. Es muy joven. Es muy joven, sí. Todavía les da para mucho. O sea, es muy, muy joven. Creo que sí es un 07 muy joven. Porque Daniel Craig ya empezó... Como a los 40, ¿no? Fácil. A ver, eh... A ver, Aaron Taylor Johnson ahorita tiene... 30. 33 años. No, no está joven, eh. No está joven. No está joven. Ella está en tercer piso. Pero... Por si no saben quién es, él le hizo a Kikas. Entonces... También sale en la de Bullet Train hacia Tangerine, creo. Pero sí, es muy buena película. Entonces... O sea, Daniel Craig tiene 56. Tampoco está tan viejo. Está chavo, ¿no? Pero a ver... A ver, ¿cuándo salió Casino Royale? 2006. 2006. 2006, sí. Pues, no sé. ¿Tú lo... ¿Sí te gustaría? Ya hemos hablado de esto, pero... Vayan a vernos el proceso de James Bond. Está chido. Pero... Es que... Es que... ¿Es británico el actor? Sí, eso es británico. Pues sí, yo creo que sí. Es que me... Es que me intriga más bien como... Cómo lo va a manejar Amazon. O sea, porque ya no... Vamos a hacer una serie. Sí, porque ya no era... O sea, no. Va a ser una película. Eso tiene que ser una película. Pero ya no lo va a llevar a cargo MGM. Entonces... Eso me preocupa porque MGM lo llevó de por vida por muchos años. Sí, eso está raro. Y ahorita ya se lo pasan a Amazon. Y no sé cómo vaya... Cómo lo vaya a ser. Obviamente hay buenas referencias de Amazon como... The Voice. The Voice. Y The Voice. Y The Voice. También está The Voice. Invincible. Invincible. Pero entonces... No sé cómo lo vayan a hacer. Porque es una... Es una saga... Ya lo dijimos en nuestro video. Legendaria. Es una saga legendaria. Es un personaje... Pues... Muy, muy legendario en el cine en general. Entonces tienen que hacer un muy buen trabajo. Y la verdad es que Daniel Craig sí dejó la vara alta. O sea, honestamente sí la dejó muy, muy alta. Y las películas de Daniel Craig fueron muy buenas. Casino Royale, Skyfall. O sea, tiene cintas muy buenas del 007. Entonces... Pues vamos a ver qué tal sale. Pero pues puede salir bien. Sí. Vamos a ver lo que siga. Pero bueno, vamos a la siguiente imagen random que es esta de aquí. Se les acabó su gordito. No sé por qué me da risa esa imagen. Pero... Es que es un... Está turbio, ¿eh? ¿Dónde sacaste eso? No sé. En Twitter. Ok, muy bien. Bueno. ¿Cuál es el tema que traes? Yo traigo sobre Akira Toriyama. Este... Este es un tema así más sensible. Bueno, porque este legendario creador de manga, Akira Toriyama, falleció el pasado 1 de marzo. Ya sé que ya tiene un rato que pasó esta noticia. ¿Un rato? ¿Tiene un mes? Pues sí, pero... Pero lo raro aquí es que no... Bueno, se anunció... Lo anunció la familia de Akira Toriyama meses... Bueno, días después. Lo anunciaron el 7 de marzo. Entonces... Esperaron. Sí, porque para darle como paz, ¿no? Porque sí es una persona muy importante en Japón. Que para quienes no sepan quién es Akira Toriyama. Él fue el creador de Dragon Ball. De Dragon Quest. De sus datos oficiales. También fue involucrado pues en más series como fue Doctor Arale y así. Pero principalmente fue conocido por crear el manga de Dragon Ball. Por darle seguimiento. Ahorita ya no lo escribía. Lo estaba escribiendo otro manga que se llama Toyotaro. Pero siempre atrás de él iba Akira Toriyama. Entonces pues sí, fue... Fue muy triste ver este fallecimiento. Dejó un gran legado a Akira Toriyama. Al menos en la cultura general de todo el mundo. No solo la japonesa. No solo la mexicana. Porque en México Dragon Ball está muy genial. No sé si tenga más impacto cultural que el chavo, fíjate. ¿Cuándo llegó Dragon Ball a México? ¿En los noventas? Y no sé si recuerdes. Pero... Pero cuando salieron unos últimos episodios. Es Dragon Ball que era la pelea contra Jiren. Pues los que sepan del anime sabrán. Pero la gente se juntaba en Zócalo sin plazas así para ver la pelea. Hasta un estadio de fútbol el de Mineros lo prestó para verla. O sea, sí, pero... Es que también está Chave. Pero lo querían más en Latinoamérica. Lo querían más en toda Latinoamérica. Pero pues sí, o sea... Sí fue algo pues muy triste su fallecimiento. La gente aquí en México lo confundieron. Porque salió la noticia en la noche del 7 de marzo. Y es que... Como se juntó con el 8 de marzo. Ahora vamos a hacer un lucho en Marvel. El día internacional de Dragon Ball. Ya hay dos días internacionales de Dragon Ball. Entonces... Ok. No. O sea, en teoría sería el primero, ¿no? Sí, en teoría sería el primero. Pero la gente como que se omitió esa parte. Dijo, no, es el 8 de marzo. Pero no, fue muy tonto. Este, pero... Pero pues sí, al menos a mí Dragon Ball sí es una serie que me ha dado mucho. Los dos de mis propios favoritos son Trunks del futuro y Gohan. Entonces sí, está muy chido. Muchas series del futuro se inspiraron en esta... O sea, hasta One Piece se inspiró en Dragon Ball. Hunter x Hunter. De mis series favoritos. Videojuegos. Sonic. Sonic es igualito a Dragon Ball. O sea, se hace... Junta siete esmeraldas del caos como las siete esferas del dragón. Y se hace un Super Sonic. O sea, es prácticamente Dragon Ball. Le ha dejado también mucho legado en cómo se hacen historias de acción. En cómo se hacen coreografías. Entonces sí, es algo que deja muy fuerte en la cultura general. Y pues aquí en México también de sus personajes. Y también nos dejó el mejor padre de la ficción. Sí. Picoro. ¿Quiere decir Goku? No, entonces no has visto Dragon Ball, chabón. Por eso lo dije. Pero sí. El mejor padre que... Pero sí. Pero sí. Muy triste este fallecimiento. Pero pues bueno. También ya van varios mangakas que se van. El mangaka de Yu-Gi-Oh se murió. Ok. Pero ese se murió intentando salvar a un niño en un río. Sí, es en serio. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Qué buena manera de morir honestamente. Y también se murió otro... ¿Y se salvó al niño o no? Creo que sí. Porque si no lo salvó creo que pierde un poco del héroe. No, creo que sí lo salvó. Ok. Bueno. Pero... Y el otro que se murió es uno que se llama Ken Teramuira que escribió un manga que se llama Berserk. Que este es más turbio. Por así decirlo. Pero es también... Entonces sí, lástima esto de los mangakas que se mueren a poca edad. Porque murió creo que a sus 65, 66 años. ¿Él? Sí. ¿Aquiere? Ajá. Ok. Sí. Chabón. Murió... Nacían en el 55, murieron en los 24. Ya iba a cumplir 69 años. Vamos con la siguiente imagen, Brandon, que es esta de aquí. Ah, sí. ¿Sí lo viste? Sí, por supuesto. BJ Novak. BJ Novak es un productor, escritor y actor. Lo conocerán por Ryan en The Office. En Ryan de The Office. Y pues resulta que usaron su modelo de esta foto para un chingo de cosas en todo el mundo. En China, en Oriente, en todos lados. Y lo usan para todo. Para shampoos, para de estas tintes de barbas, para rasurador, para todo. Obviamente sin su permiso, pero pues... Él lo tomó con gracia. Es gracioso. O sea, estás como ahí. Y una página de memes de The Office en Argentina lo puso como que en un producto así. Y ya hasta marcas los empezaron a usar. O sea, fácil que te puede salir en un workbook de inglés. Entonces, bastante bien. Sí, el BJ Novak. Pero bueno, vamos rápido con El Pingüino. Porque ya salió el trailer. ¿Ya lo viste? No, no lo he visto. No sé por qué no lo he visto. Está buenísimo. Sí. A ver, ya habíamos hablado de que se vino una serie de HBO para seguir con la historia del pingüino. Recordemos que en la película de Batman, de Reeves, al final de la película, pues la ciudad se inunda. Y queda en caos. Y queda en caos. Y pues también Falcon y Samuel. Entonces queda la guerra por el poder. Queda la guerra por el poder. Entonces The Penguin narrará su viaje para convertirse en uno de los cabezas criminales más peligrosos de Gotham. Y preparará a las audiencias para la segunda parte de la película, que conquistó a los fans por ser más oscura. Algo que, de acuerdo a Farrell, que es el actor, seguirá perpetuando el spin-off al describirlo como increíblemente violento. Venga. O sea, esas palabras me enamoraron. Colin Farrell aseguró que tendrá violencia en varias escenas y se ha rumorado que tendrá calificación R o C para aquí. Y Colin Farrell dijo, está oscuro. Y la gente se leora. Eso es lo que puedo decirles. Es realmente oscuro y creo que muy pesado. Ciertamente lo está haciendo. Lo cual no quiere decir que no me divertí. La paz es increíble, pero es increíblemente violento. O sea, va a ser una historia de mafia muy buena. Sí. Obviamente no sabemos si va a salir Batman. Yo no creo que salga Batman, honestamente. Obviamente van a ser referencia a él, pero no creo que salga. El murciélago. Exactamente. En palabras del protagonista de Penguin, es el ascenso de un hombre hacia lo que siempre soñó. Que es el poder o estatus social de la ciudad de Gotham. Luego de que la muerte de Falconi dejó una especie de evasión en la ciudad. Hay gente que está agarrando ese poder y este es el viejo. Y este es el viaje de Oswald Cobblepull tratando de llegar a la cima a través de obstáculos extraordinarios. Y es súper oscuro. Otra vez lo digo. Lauren Bluffrag escribió ocho horas de televisión realmente retorcidas. Entonces, va a ser ciudad gótica en su mejor momento. Sí, tengo muchas ganas de ver esta serie. Reeves también está desarrollando una serie sobre Arkham Asylum, que se centrará en el hospital psiquiátrico y prisión de Gotham City. No obstante, a diferencia de Penguin, James Gunn confirmó que este nuevo programa sí sucede entre el mismo universo de DC Studios. Ah, ok. Otra vez, para los que no entendieron. De Batman y Penguin. Está como en un universo aparte. Y Batman parte 2 está en un universo aparte. No va a compartir universo con Superman Legacy, para que me entiendan. Con un nuevo The Gunn. Pero la serie que va a escribir a Austin Ripps es igual. Pero de Arkham Asylum sí va a compartir ese universo con la nueva película. No debería, deberían de dejar a Matt Ripps hacer lo que quiera. La neta. Pero va a compartir un universo con la nueva película de Batman, que va a ser Batman Brave and... Brave and... Brave and the Bold. Brave and the Bold. Entonces, pues, está ahí. Ahora, hay una triste noticia respecto a este maravilloso universo que está haciendo Austin Ripps. Desafortunadamente, a principios de este año se confirmó que de Batman 2 será retrasada un año entero. O sea, va a llegar en el 2026. Esa es la película que más espero. O sea, para que me entiendan, va a llegar en el próximo mundial. O sea, sí falta un poco. Sí, falta. Falta mucho. Bueno, no, faltan dos años. O sea, ya no falta tanto, ¿verdad? Pero, pues, ya se esperaba para el 2025. O sea, pero no, va a ser hasta 2026. Lo cual está bien. Porque si es por una buena razón, si es para pulirla más, si es para dejarla perfecta, como lo que hicieron con Spider-Man. Obviamente, estoy hablando de las animadas. Pues creo que está bien. O sea, creo que son... De hecho, la animada espera no iba a salir por estos hechos. Pero sí. Vamos a lo que sigue. Y vamos con la última imagen random. Los cuatro estados del ser. Engentado, enculado, ondeado y mal viajado. La neta no sé que sea ondeado. Siento que es como... Estás en la onda. No, ya no me pasa nada. No, pero eso se me hizo chistoso como lo pusieron. Ondeado. Excelente. ¿Has estado en estos estados? Engentado, sí, en un antro. Fíjate que yo he ido a muchos festivales y así, no me siento, no me siento engentado. En un antro, sí. Ok. El... Enculado, claro. Sí, todos. Este, ondeado, no sé. Mal viajado, tampoco. Supongo que ondeado es como que estás pasándola bien. Supongo. Como dirán los chavos, estás en el mood. Pero mal viajado, no. Ok, ok, ok. ¿Tú sí? Sí. Sí, yo creo que sí. Ah, no, sí, no sé si está mal viajado. Pero sí. Ondeado, es que no sé qué sea. No, 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 no. Creo que no, mal viajado nunca, pero sí. Ondeado. Es que también te puedes mal viajar tú haciéndote ideas. Ah, entonces sí, sí, sí. Sobrepensando cosas. Sí, sí, sí. De seguro ya lo reclutó, los reclutaron los ejércitos malos. Sí, algo así. Pero bueno, vamos con la última noticia que es súper rápida. Porque México perdió la Nations League. Perdió 2-0 con Estados Unidos. Y Gerardo Arteaga compartió esto. Estados Unidos nos metió 2-0, pero mañana le metemos 100 mojados. Entonces, sí, señor, es el mejor meme que he visto. Perdimos otra vez. No le hemos ganado a Estados Unidos en tres años. Cuatro. No sé qué pasó. Vamos a ir a la Copa América de todas formas. Le ganamos a Panamá 3-0. Luego perdimos con Estados Unidos 2-0. Me da mucha risa como cuando le ganamos a alguien. Así, ya regresó la selección. Se viene con todo. Y luego pierde a Niño. Ahora sí, es que si no, las elecciones es como tu amigo rapero de se vienen cositas. Pero al final no se viene nada. Entonces, pero nada, lo importante es que lo vemos con humor, ¿no? Estados Unidos nos metió 2-0, pero mañana le metemos 100 mojados. Ni modo. ¿Pero quieres Gerardo Arteaga? Es un defensa. Ah, ok. Pero bueno, nos vemos en el... Ah, y Ochoa... Por cierto, hay una foto en la que Ochoa alguna vez jugó con nuestro actual director técnico. Con el Jimmy Lozano. Ok. O sea, en algún momento Ochoa compartió vestidor con su propio entrenador. O sea, a este punto... Ya estamos mal. A este punto, cuando Diego Laine sea director, Ochoa va a seguir de portero. Ya hay que cambiar eso. Ya hay que cambiar de portero, sí. Con esa noticia cerramos. Pues nada. Espero lo hayan pasado bien. Espero lo hayan aprendido muchas cosas. Díganos en comentarios qué opinan de todos estos temas. Del pingüino, de todo este caso de el sucio Dan y de todo el tema. Es el cual y el concepto. De qué piensan de la serie de Paco Stanley. Qué va a pasar con Paco Stanley, ajá. De la cancelación de Euphoria, del reboot de Piratas del Caribe, de Akira Toriyama. Que si ustedes vieron Dragon Ball sabrán lo importante que fue. Entonces... Y pues de la serie del pingüino. Entonces, díganos. Los Sims. Espero hayan aprendido algo en todo esto. Y pues nada. Tengan un muy bonito inicio de... Pues de mes ya. Tengan un muy bonito inicio de mes. Y tengan un muy bonito fin de semana. Pasan la familia. Pasan la chido. Y esto fue Lavadero. Entonces, vamos a hacer piso al sol. Les mando un abrazo con agarrón. Bien, bien consensuado siempre. Y nos vemos el martes con un video nuevo. Adiós.